Paso a paso Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Y aunque pueda caer no me rajo De aquí no me bajo, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque pueda caer no me rajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar De amor Por el tiempo se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Y tu recuerdo me persigue Y tu recuerdo me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan cuando vuelves Me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestan todos Dios licencia Concha del alma Nos iremos a cazar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy Para el amor